¿Adónde está el Supertraico? Vení, Supertraico, pero no te vayas, vení, maldito, no te vayas, ¿no? Yo no soy campeón, pero... Dale, no seas porra, dale, vení, traikero, no seas porra, porque... ¡Ahhh! ¿Por qué? ¡Para traikero, Miguel! ¡No, traikero! Disponemos más los primeros, maldito. ¿Acá? Eh, un aplauso para el traico, eh, vení, nos salgan fotos. ¡Ahhh! El traico de mi único, Miguel, con los bomberos, ¿no? ¿Tarikero? ¿Cuánto vamos, Mildosa? La próxima, ¿no? La otra, vos, la otra, vos. ¡Gracias, loco! ¡Chau, mire! ¡Chau, mire! ¡Chau, mire! Si voy a decir, cobramos ambos, me lo hacemos la segunda. Dijo, nada, allá voy, nos sub, nos sub. Y la otra cara con trampa me dice, ¿y cuánto me vas a pagar? Y yo le dije, chupón, chupón. Pero el otro, o sea, es que el otro que hace. ¡Chupón! ¡Ah! Porque sea narmano, a ver...